Música Esta mañana se inauguraba en Cuenca la cuarta edición de Culinaria, el evento de referencia para la gastronomía regional, que sirve de palanca para el futuro inmediato del sector bajo la marca Raíz Culinaria. El presidente castellano Manchego ha aprovechado para mostrar su convencimiento de que el próximo 16 de noviembre, Cuenca celebrará su elección como Capital Gastronómica 2023. ¿Por qué? Porque la candidatura está muy armada. No sé cómo estarían en otras ocasiones, pero lo que sí sé es que está muy armada, muy fundamentada. Desde luego viene con un respaldo enorme de todo el sector, de la hostelería, de los chefs, de todo el mundo que realmente sabe que puede ser un año extraordinario para exhibir lo que aquí se hace, de paso y fundamentalmente para innovar y para cambiar, y atraídos por una de las joyas del patrimonio de este país. García Page, que ha estado acompañado por la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha aprovechado la ocasión para felicitar a los galardonados con los premios gastronómicos de este año y ha reconocido en su trabajo una gran capacidad para generar economía, de la que no se deslocaliza, porque, ha dicho, necesita raíz. El toledano Antonio Muñoz ha recibido uno de los cuatro galardones, el Premio Culinaria Castilla-La Mancha 2022. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha reclamado hoy la unidad de todos los representantes sociales, así como de los principales partidos de la oposición, para defender los intereses hídricos de la región. Hoy yo exijo más que nunca y reclamo más que nunca que nos apoye aquí la oposición política, porque, además, lo que van a hacer algunos presidentes de sus propias filas políticas es una faena enorme, es una desconsideración para los dirigentes de ese partido aquí, en Castilla-La Mancha. García Page ha hecho estas declaraciones en relación a la cumbre del agua que preparan algunas autonomías gobernadas por el Partido Popular, como oposición a los planes hídricos del presidente Sánchez, y en la que tendrá importancia el trasvase tajo segura. Entiendo y amparo todo tipo de necesidades, pero esta es la España seca. Aquí no nos sobra agua. De hecho, en estos momentos menos que casi en toda la serie histórica. De manera que hay que tener cuidado, hay que intentar administrar bien todos los elementos. El jefe del Ejecutivo regional ha recordado, además, que hoy comienzan los pagos de la PAC. Se repartirán 350 millones de euros. Hay que mantener a los productores lo mejor que se puede, y además, ojalá que cada día con más equivalencia entre lo que cuesta producir y lo que termina uno cobrando por el producto. Unas ayudas, las de la PAC, que van en sintonía con las que anunció el Gobierno de España la semana pasada, dirigidas a la reducción de las cotizaciones empresariales en los contratos indefinidos de las provincias de Cuenca, Soria y Teruel. A este respecto, García Page se ha mostrado convencido de que dentro de muy poco se puedan aplicar a las zonas adyacentes, como la provincia de Guadalajara. Con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, el Salón de Plenos de las Cortes de Castilla-La Mancha, en Toledo, ha organizado, junto a la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español, un acto en el que se han recogido propuestas de personas beneficiarias de programas de inclusión social. El informe define como población en riesgo de pobreza o exclusión social a aquellas personas que se encuentran, al menos, en una de estas tres situaciones. Riesgo de pobreza, carencia material y social severa o baja intensidad en el empleo. Subrayar que se trata de datos del año 2021, en los que sí tienen un impacto los efectos de la pandemia, pero evidentemente aún no cuenta con los efectos de la guerra de Rusia contra Ucrania, ni los sociales, ni los económicos, ni los energéticos. Propuestas como la mejora de accesibilidad digital a la Administración, sobre la que Guadalupe Martín ha afirmado que existe un compromiso para aliviar todos estos trámites con voluntad política, ha dicho, para que haya menos exclusión digital en Castilla-La Mancha. Pero somos conscientes de que tenemos que poner ya en funcionamiento, y así lo estamos haciendo, nuevos programas de inclusión digital para colectivos vulnerables. Ahí estamos muy comprometidos, haciéndolo también de mano de la Red de Lucha contra la Pobreza en Castilla-La Mancha, y confío en que se empiecen a ver sus frutos de forma inmediata, porque estamos muy comprometidos en ello. La Viceconsejera de Servicios y Prestaciones Sociales también se ha referido a las dos estrategias que se marcan en la lucha para la erradicación de la pobreza en Castilla-La Mancha, y sobre las que está trabajando activamente el Gobierno regional, desde la Dirección General de Acción Social. Sigue siendo necesario hablar de estas dos estrategias, porque son dos pilares importantes para avanzar en la inclusión en nuestra comunidad autónoma. Y sí les puedo decir que estamos tan implicados precisamente en avanzar en esas dos estrategias que confiamos y damos por seguro que en pocas semanas, en pocos meses, desde luego en este trimestre, van a poder ver su luz, gracias al esfuerzo de todas las entidades, de todos los trabajadores de la Consejería que han participado directamente en la elaboración de las estrategias, pero también muchísimas gracias por esta gran implicación que han tenido las diferentes entidades del tercer sector que han colaborado directamente en su elaboración. Una lucha, dicen, que van a continuar desde la red y desde las propias instituciones que tiene como objetivo promover la justicia social y la solidaridad. Paco Núñez ha comenzado hoy las reuniones enmarcadas en el Foro Permanente por el Futuro de Castilla-La Mancha. El primero de los encuentros ha tenido lugar con la Confederación Regional de Empresarios, cuyos representantes han trasladado a Núñez sus propuestas para la mejora del sector en la comunidad autónoma. Pero no solo con ellos, el presidente de los populares castellano-manchegos ha escuchado, por ejemplo, a la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores o a la Federación Intersectorial de Autónomos. Estas citas, que se prolongarán en el tiempo, pretenden no solo conocer de primera mano las necesidades de la población, y así de su mano, pues buscar soluciones a los problemas que acucian a esta región. Sino además, tal y como ha afirmado la vicesecretaria de sectorial del PP en Castilla-La Mancha, Tania Andico Berri. También lo que pretendemos es darles a conocer de todas y cada una de las propuestas que el Partido Popular de Castilla-La Mancha ha llevado a cabo a través de este Parlamento, de todas las propuestas y de todas las acciones que hemos puesto en marcha y que de su mano queremos seguir llevando a cabo. El Partido Popular ya ha cursado invitación a más de 200 colectivos regionales. La idea no es otra que la de ir sucediendo los encuentros con cada uno de ellos. Todas las conclusiones ha explicado Andico Berri. Será nuestro presidente, Paco Núñez, el que si alcanza el gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en el próximo mes de mayo, las llevará a efecto, implementará todas y cada una de esas propuestas que salgan a modo de conclusión de estas reuniones que mantendremos con estos colectivos. Hoy se han inaugurado las cubiertas de las pistas deportivas de las localidades de Camarenillas y Huecas. En el marco de estos actos, la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosana Rodríguez, ha avanzado que el gobierno regional tiene reservados más de 54 millones de euros de los presupuestos para 2023 para dar cumplimiento a la finalización del segundo plan de infraestructuras educativas. Durante su intervención, Rodríguez ha destacado el compromiso del gobierno regional no solo con las infraestructuras educativas, sino también con las deportivas. Y ha aclarado que de las 121 instalaciones deportivas que había proyectadas en el actual plan de infraestructuras, 84 están terminadas, 26 en fase de ejecución y 9 de licitación. Por tanto, yo creo que es un nivel de cumplimiento bastante óptimo y que dará respuesta a las necesidades de estas comunidades educativas. Desde luego, la comunidad educativa de Huecas es un ejemplo de cómo hay que trabajar en proyectos. El alcalde de Huecas, José Julio Sánchez, quiso agradecer a la consejera el interés de la Junta por los pequeños pueblos e indicó que estas actuaciones suponen mejorar la calidad de vida no solo del alumnado, sino también del resto de vecinos. Aparte de poderse utilizar como lugar para practicar el deporte en el cole, pues también se va a hacer extensivo a que después por la tarde, una vez que lo hayan utilizado los niños, pues lo puedan utilizar el resto de los vecinos de Huecas. Tenemos de todo ahora mismo. Yo he sacado la ropa de invierno, he metido la de verano y estoy, que es que vamos, no sé qué ponerme. O sea, cuando te levantas hace frío, luego a las dos de la tarde estás sudando, entonces pues así estamos. Locura. Mi armario ahora mismo es locura. Yo ahora mismo lo tengo desorganizado. ¿Por qué? Porque es que con este cambio de tiempo, que no sabes si hace calor, hace viento, si llueve, no llueve, lo tienes todo, pues no sabes ni qué meter en el armario, ni qué sacar, ni qué guardar, ni nada. Tengo aquí sudadera porque es que tanto por la mañana hace muchísimo frío, luego por la tarde pues muere de calor de nuevo y luego cuando llega la noche pues otra vez fresco. Yo estoy como en mi salsa, como si estuviese en Andalucía, la verdad. Pues lleno para no saber qué ponerme. Como todas las personas los tenemos llenos. Tenemos el armario descontrolado, porque no sabemos, tenemos que tener de todo, ropa de verano, de invierno, porque como cambia continuamente, pues entonces no sabes qué ponerte. Sí, pero yo creo que va a ser rápido, como todos los años. Vendrá de pronto el frío y te tienes que poner el chaquetón, el abrigo, pero bueno, yo creo que los toledanos estamos acostumbrados, que te viene de pronto, aquí no hay esas intermedio de otoño, primavera, que son esos tiempos agradables para tomar el sol. Nos da poquita opción, la verdad. Hoy de momento manga corta. Claro, si quieres, ya me contarás. Y además terraza, si hubiese sol, terracitas y cervecitas. Muy descolocado, muchísimo. Tengo toda la ropa encima de un sillón, de otra habitación, porque no me caben las cosas de verano de las cosas de invierno. Muy descolocado. Todo descontrolado, ¿no? Todo descontrolado, sí. El tiempo, el armario... El tiempo, el armario, los sudores... ¿Y cuándo va a acabar este? No tengo ni idea. Creo que el sábado que viene, el domingo llueve. ¿Y hace frío ya y todo? Han dicho 18 grados, un poquito más de fresco. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias.